El madrileño Paseo de la Castellana ha cambiado el tráfico diario por la novena edición de la carrera solidaria del BBVA, en la que han participado más de 9.000 personas y que se ha celebrado por una buena causa. Lo que nos ha permitido recaudar aproximadamente algo más de 160.000 euros que van a ir destinados a Cáritas, para un economato que tiene Cáritas en la vicaría octava aquí en Madrid. Una carrera que ha tenido recorridos diferentes, uno de 5 kilómetros y otro de 10. En este último trayecto el ganador ha sido un conocido del deporte español. He ganado, que yo creo que es anecdótico, porque lo importante era estar aquí, participar, y me he sentido muy bien. El poder compartir con la gente, el cruzarme con la mayoría de la gente y que te chocase las manos, que te animase, para mí lo hace especial. 9.000 personas que han disfrutado del recorrido pese al frío. Eso sí, algunos han acabado más satisfechos que otros. Bastante bien, ahora un poco cansado, pero mejor de lo que esperaba. Para mí, lento, me ha salido un poquito mal la carrera, pero bueno, es por falta de entrenamiento, así que no pasa nada, es muy divertida la carrera. Soy muy contenta, ¿eh, Inga? Miles de personas que, además de practicar deporte, han ayudado a los más desfavorecidos. ¡Gracias!